Bueno, estamos de regreso aquí en Cobertura Gastronómica y nos encontramos en la cocina, pero llena de vasos y de jajaras y de qué más, de todo tipo. Hoy estamos en el segmento de Hablemos de Birra con Pablo Fañas, hermano, bienvenido, pero muy serio, tú tienes una checha aquí ahora mismo, tú sabes Leandro que... Y esto, Rosalía, oye, él tiene una... Hola, mira, déjate de vaina, ¿cómo estás papá? Todo bien, todo bien, súper emocionado otra vez de estar con ustedes aquí, hablando un poco de lo que me gusta, que es cerveza. Aquí es la que se emociona cuando tú vienes, Rosalía. No sé que tú no eres cerveza, ¿verdad? Yo no soy cerveza. Ella se está introduciendo, la semana pasada aprendí un poco. Sí. Porque Rosalía está... Yo le tengo varias preguntas, pero más adelante, después que pasemos... Cuando tú quieras. Bueno, pues mira que el tema de... Usted sabe que la semana pasada iniciamos el segmento y estuvimos conversando, descodificando un poco lo que es la cerveza, que el tema es muy amplio y vaya, nos quedamos a estar, no por mitad, por menos. Pero nada, el tema que nos toca en el día de hoy es el tema de los diferentes tipos de vasos que encontramos en el mundo. Sí. Para servir la cerveza según la cerveza. Básicamente hoy traje vasos de regiones muy específicas, que muchos de nosotros hemos visto por ahí en algún momento de la vida. O sea, que no se sirven siempre en la jarra. No siempre, mira. De hecho, hay una regla fundamental. A menor cantidad de alcohol, mayor es el vaso. Claro, porque es más. Claro. Y a mayor cantidad de alcohol, menor viene siendo el vaso. Por ejemplo, claro, porque es un problema de consumo responsable. Claro, dentro de lo que cabe. Ok, entonces si yo me voy de viaje, vamos a decir, me voy para Alemania. Ok, vamos a empezar en Alemania. Mira, en Alemania tienen estas. Tú ves, entonces, yo no quiero esa entonces. No te voy a explicar. Yo no quiero esa. Esta es muy clásica. Porque eso significa que no tiene nada del tipo. No, esta es cerveza, esta jarra es la clásica del Oktoberfest, que se usa para las fiestas. Es un litro que coge de cerveza. Y por lo general, las cervezas alemanas son las Hefenbeisen, que son cervezas de trigo. Mitad trigo, mitad levadura y son fermentadas en botella. Tienen doble fermentación. Y son cervezas que son ligeras, ligeras dentro de lo que cabe en alcohol, que serán 4.5 o 5 grados de alcohol. Ligero. Y para los alemanes que aguantan bastante, esto es básicamente nada. Agua. Esta es la que usan el litro. Pero aquí, en el país, conocemos estos vasos, que son los vasos de dos cervezas que aquí están en la marca, que son muy conocidas aquí también. Medio litro de cerveza. Y por lo general, cuando se sirven este tipo de vasos, se tiene que dejar, si se fijan aquí atrás, hay una rayita. Eso es donde el líquido debe quedar. Y eso es espuma. ¿Y en la jarra, por ejemplo? La jarra, ya viene implícita la raya. O sea, que eso es de que es supino. Esto es de que es supino. Es espuma, espuma. Ella está en pastelería. Es espuma. En el caso de aquí, de República Dominicana, que somos muy fanáticos de las Pilsener, o tipo Pilsener, este es el vaso tradicional de una Pilsener. También pudiera usarse esta, que en Alemania, esta marca, la Wittberg, usa este tipo de vaso. Importante es que cada cervecería, cada cerveza, hace su propio vaso. En caso de que usted no tenga el vaso de la cervecería, lo más recomendable es que se busquen vasos parecidos. Aquí se tomó un tiempo en República Dominicana en que se tomaba mucho la cerveza. Bueno, había un centro cervecero. ¿Sabes que en los años 80, vámonos para atrás, se dio a conocer mucho los centros cerveceros. Claro. Que ya hoy en día existen, ojo, más hacia a nivel de metrópolis, centro cervecero, tú no lo ves. Y se daba mucho que en esos centros cerveceros tú encontrabas esa jarra alemana, pero en un tamaño menor. Esta, esta versión. Ajá. Que tengo un detalle, no es alemana esta versión. Este es alemana y este es inglesa. Este tipo de jarra data del año 1875 aproximadamente. ¿Qué? Se llama un dump, eh, dump mud, o sea, una jarra inglesa. Es muy... Pero de verdad te juro que... Si te fijas, en la forma de los cuadros... Yo veía más, es tan chiquito. Sí, hay una versión pequeña. Ok. Pero este estilo, si te fijas, tiene la boca más ancha en términos de la estructura. Esta es recta. O sea, si te fijas, la estructura es recta. Y en realidad ya se podía servir la cerveza en jarra, la cerveza que se produce en República Americana, que es la pírcena. En este tipo de jarra sí, por lo general la gente lo sirve porque también da una belleza, una elegancia. Yo tengo otra pregunta. Sí. En cuanto a jarra, ¿qué tan correcto es el poner a enfríar esa jarra? Que se ve mucho. Ahí va. Qué bueno que me pregunto. Sí, pero tremenda pregunta. Tírate, 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 tírate. Tremenda pregunta. Ese enfriamiento de jarra. Hay un asunto cultural. Aquí, durante muchos años, nos han dicho que la cerveza se toma fría, congelada, vestida de ya, usted sabe. Full. ¿Qué sucede? En el programa pasado hablamos de la congelación. Cuando se congela la cerveza, el agua se congela y las proteínas y los demás ingredientes se separan. Y cuando se devuelve a temperatura, sabe mala. Mucha gente lo conoce. Si queremos aprovechar las cualidades de la cerveza, lo más recomendable es que la jarra esté limpia y seca y no fría. Porque el frío va a afectar en cualquier vaso el líquido. Cuando el líquido entra en contacto con el vaso, hay una parte de filamentos que se van congelando, que uno no se da cuenta y dice, ah, la cerveza no me sabe como me sabe la otra. Esta cerveza está vieja, está dañada. No es dañada. Se le congeló, hay una parte que se le separa y le sabe agua y el agua que está es la que se le congeló. Entonces, lamentablemente pasa eso. Lo más recomendable es cultural. Si usted le gusta su cerveza, que esto no lo está que usted en piedra, si usted le gusta su cerveza fría, con la jarra fría, usted enfría las dos cosas y si se le queda pegado a los dedos, no hay problema. Ahora, la recomendación es que las jarras, vasos o la cristalería esté limpia y esté seco. Y no tiene que ver mucho entonces la cultura o más bien el clima de cada país. Oye, un país caliente, que es lo mismo que Alemania. Ya la cerveza viene fría de la botella. Entonces, tú necesitas aprovechar eso. Tú no metes un vino, la copa de vino tú no la congelas. Pero tú sabes qué están haciendo ya con el vino blanco. ¿Qué? A la copa de vino blanco le ponen hielo, la enfrían, la botan y sirven para mí. Es fantástico. Usted la mantiene más frío por más tiempo. Es un asunto de, claro, obviamente la temperatura del país incluye mucho porque una temperatura de 28, 31 grados en pleno verano, en una terraza, te va a calentar. No, no, pero 28, 31, ahora es más. Ya tú sabes. Yo tengo otra pregunta. Me gustan esas preguntas. Estás tirando duro. Si tú hablaste de lo del nivel de alcohol dentro de diferentes tamaños de copas, ¿aproximadamente cuánto tienen estas pequeñas? Que parecen como que de licor. En el caso de estas dos, en Estados Unidos se usa mucho lo que son los flights. Si tú vas a un bar cervecero, te van a poner una lista de más de 50 cervezas. No te va a tiempo de probarla toda. Entonces, te ofrecen la oportunidad de probar pequeños vasos de muestras. Esta en específico. Ser muestreo. Y, Leandro, te pido, por favor, Cordura, es de una micro cervecería en Arlington, en la ciudad de Virginia, cerca de Washington, D.C. Se llama Capital Brewing, Capital City Brewing Company. Ellos usan esto para los flights. O sea, una micro cervecería que en los últimos años. Yo me imagino que tú tienes todo un juego de esos vasos. Ellos tienen una, en el festival internacional, en el festival nacional en Estados Unidos han ganado el mejor estilo Kolsch, que es un estilo alemán, apropiado por ellos en Estados Unidos. Se parece mucho a los vasos alemanes. Mira, ahora que tú dices Kolsch, yo te hablé de Alemania porque tengo un viaje planeado a Alemania. ¿Cuándo nos vamos? Y lo que me dije, lo que decía es, tienes que probar Kolsch. Claro, ese es un estilo, viene el Kolsch y lo vamos a hablar más para adelante y yo les voy a explicar todos los estilos. Por un estilo que a mí en lo personal me encanta porque se parece mucho, es una cerveza sin filtrada, es una cerveza de una ciudad muy específica. Aquí hablamos de artesanía, pero antes de que la cerveza fuera artesana, toda la vida ha sido artesana, o sea, los procesos tecnológicos han ido avanzando con el tiempo. Imagínate 200, 300 años atrás que no había esta tecnología. Los alemanes, cada región produce su cerveza, entonces... Es como, leí también que el Kolsch es como tipo la champaña, que es por región. Por región. En Alemania pasa esto, esto es para las F&B. Yo leo a veces. Esos son... Esta es para el estilo... Este tipo de vaso para las Doppelbock, que son cervezas Lager que duran 6 meses madurándose, tienen un nivel de alcohol mínimo de 7 grados en adelante. ¡Wow! Por eso... ¿No superaron? Nunca vamos a tener... Una jarra de alemanas para esta. Exacto. En este caso, hacia acá, tenemos esta, que es la... Esa marca se conoce, la Dubel. Sí. Es... Ese tipo es la flor nacional de Bélgica, que es el tulipán, el tulip. Si no tienen esa en su casa, que no es obligado a tener la marca, hay otra copa que se parece mucho, aquí la gente la conoce, como la jarra de piña colada. De la piña... ¡Ey! ¡Dámela en la jarra de piña colada! Eso es, es así, la gente la conoce. De hecho, eso es la que sería la hermana ideal. En el caso de que usted tenga una fiesta... Eso es para las cervezas belgas. Las cervezas belgas del estilo Strong Ale, que son las cervezas como la Dubel, que son unas cervezas rubias, pero que son fuertes. Por lo general, esta cerveza tiene 8.5 grados de alcohol. Les recomiendo... Va mejorando el sermento. Claro. Va mejorando. En el caso de que usted no tenga ninguno de estos tipos de cristalería, lo más recomendable es que en la casa siempre tenemos una copa de vino que funcionan perfectamente para cerveza, porque el fin de la cristalería es que podamos aprovechar las cualidades organoléctricas. El plástico no va en ese renglón. Ni el fondo. No, hay un tipo de plástico, de hecho, que sí es recomendado para cerveza, pero en el caso de esta copa, que pueden ser de agua o de vino o de champán o de espumante, va muy bien, porque imagínate tú que tú tengas un brunch o una tarde con amigos, amigo, y tú quieras servir una cerveza tipo Pilsen, y tú no tienes más vaso que copitas de estas. Si se ven en el programa anterior, se dan cuenta como la servimos, que se ve el espuma, la elegancia. Estas copas van muy bien y te ayudan a pasar un momento. Si estamos hablando de enaltecer el momento, o sea, poner lo bello. Si no, a ti ya te olvidó mencionar el vaso tipo colmadón. Si no, que hay que ver el dominicano, enfoque ahí. Si no, usted agarra una jumbo y se sienta. Claro, así que olvídate de eso. Que para el dominicano pasar de esto a eso, faltan muchas décadas. No, no, mira, de hecho estamos avanzando. Ah, ellos pueden hacer eso. Pudieran hacer eso. Aunque, aunque yo sé que muchos. El vasito cervecero. Aunque sé que muchos lo van a hacer, no le hagan caso a Leandro. En este momento. En este momento. Eso no va, señores. Ahora, déjame darte un dato. Hay una empresa de mueblería y de diseños que ya han diseñado este tipo de vaso en cristal. Sí. Lindísimo se ven. Otra copa. Eso no se va a ver en colmado tampoco. No, porque es muy delicado. Y cuesta un dineral. Algo cultural. Tú sabes que estamos hablando de que esto es algo un poquito más elevado. No estamos hablando de consumir cerveza para irnos para la playa. Tú no vas a andar con todos esos vasos para la playa o con picnic. Lo más recomendable es que tú te guste un vaso plástico. No de este tipo de material. Hay otro tipo de vaso plástico mejor. Que se vea hasta más bonito. Que son rojos. Oye, decente dijiste tu vaso plástico. Oye, mi hermano. Es el vasito del colmado. Este es el snifter conocido. Se usa mucho también para licores, whisky, coñac y eso. Si se fijan, todos los vasos tienen una característica muy particular. La forma ovalada es para contener los aromas. Y esto permite a que uno pueda oler bien el aroma de la cerveza. Aquí se pueden servir cerveza Scotch Ale, Stouts Ale. Que son cervezas un poquito con más características, más carácter y más cuerpo que las Pilsen y demás tipos de cerveza. Él me lo está diciendo a mí como que... No, poco a poco. Tú te vas a ir entrenando. Después hacen un testigo. Yo sé que Rosalía va a terminar. Pero definitivamente que la cerveza que forma parte muy... Y lo hemos dicho de lo que es la cultura cervecera. El dominicano es cervecero. Y se está abocando mucho a conocer un poquito más y profundizar. Y nada, mentira. Yo no creo que décadas ya... En los próximos años veremos ya al dominicano disfrutando de la cerveza como debe de ser. Vamos a agradecer. Vamos a darle tus redes a las personas para que te sigan. Y recuerden, síganlo porque de repente... Arroba, hablemos de... De repente vamos a tener un evento, Alejandro y yo. No, eso va. Es que eso va. Cerveza con comida. Es que eso va. Pero síganlo. Hablemos de birra. Arroba, hablemos de birra. Twitter, Instagram, Facebook, donde sea. Snapchat, todo el mundo. De verdad, sigan a Pablo Ofaña ahí. Hablemos de birra porque siempre mantiene a uno al tanto de todo lo que está sucediendo en cerveza nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias, Pablito, por tu segmento siempre tan interesante. No se muevan que volvemos con más contenido aquí en Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos. Thank you. No se muevan que volvemos con más contenido aquí en Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos. No se muevan que volvemos con más contenido aquí en Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos. No se muevan que volvemos con más contenido aquí en Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos. Gracias.